Puchica Voz Bienvenidos a un espacio más aquí en Atmosfra 96.5 Puchica Voz Hoy con invitadas especiales puro producto para caballero o para mujer Por un lado tengo a Monterrath Martín, Monzi, emprendedora, toda una mujer de negocios Le gusta el rollo fashionista y pues ahí está, Monzi, un poco mala junta pero aquí está, gracias por venir Monzi Por otro lado, Nicki Moliviatis, escritora, instagramer, toda una mujer de inspiración política, de muchas cosas Vamos, de todo, es que ustedes ni se imaginarán, Nicki Moliviatis, gracias por venir Por otro lado, la influencer número uno de Boate, pero mala influencia, que conste Y player, ¿vienen a ver una buena fiesta? Aquí está, aquí Hoy vamos a apelar a los hombres ¿A quién? A los hombres No Eso, que quede bien limpiecito Bien limpiecito Señora Sí, señor Cosas que solo no de los hombres, o sea, solo no Empecemos con las redes sociales Empecemos con las redes sociales Empecemos con las selfies ¿Qué les parece las selfies que se toman en el carro? Hay chavos que se toman selfies en el carro Ay, conozco Pero para mí los peores son cuando se toman en el baño sin camisa No, 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 en el gimnasio Es el razonario Espérate, mamita, se ponen así Y en mis ponentes de este tamaño Solo no lo harán Yo creo que tal vez se vería bien como que si fuese con alguien así súper guapo O sea, por ejemplo, un Zac Efron o un David Beckham o algo así Pasa Estamos hablando de los hombres de Boate Que se tome tres mil cuantas veces quieran O sea, pero ¿dónde dejas los que se toman fotos con armas o pistolas o cosas así? Como que para mostrar, miren qué rudo soy Porque voy a llorar cuando te vayas No, señor No, no Y cuando se toman fotos son, miren mi nuevo bebé Y el carro Mi número, no sé quién El Volkswagen Con luces neón Ay, no, no El vestuario de los hombres que solo no Ay, cuando usan las cadenitas estas de oro Ok También Pero las que son como de cuero Ay, pero esas se pasaron de moda Será que era una poja polister, ¿se acuerdan? Polistera Una queja que tengo de los hombres acá Es que todos usan polos y que cada año ese cabello se va volviendo más grande O sea, ya no les cierra Y aquí está mi playera favorita ¿Qué dicen de los pantalones skinnies? Los famosos A mí no me molestan A mí no me molestan No, no me molestan A mí me gustan Yo les digo, a mí no me gustan Solo si yo veo un hombre así con pantalones skinnies Depende qué tonto aparenta el equipo Hey, man, nice jeans Oh, thanks, man ¿Dónde te los gote? Home Depot Departamento de la pintura Dependiendo de cómo sea él Pero a mí sí me gusta Hay gente que le va y hay gente que no le va Pero si está un poquito pasadito de peso Solo no Solo no el bigotito este muchacha Solo no Ay, no, no, no Ni siquiera le sale pelo y aquí tienen tu bigotito Solo no Y hay unos de mis gordos que aún tienen 30 Y como que no han llegado la pubertad Y tienen como tres barbitas así O sea, si no le salen barba, rasúrense, por favor Igual del pelo Si no le sale pelo, afeitarse Bye, pelo ¿Dónde dejan los pantalones de colores? Los famosos pantalones tipo Saúl de Méndez Donde se ponen así rojos, mostaza y así Se ven cool A mí me gustan ¿Sí? A mí no me gustan Bueno A mí me gustan A mí no le gustan No, no ¿Cómo quieres decir? A mí me gustan rojo, menos Ah Con rojo Con la mía ¿Dónde dejan los moccasinos? Las moccasinas Los zapatos es como de felpa que se ponen sin calcetas Se ve bien Se ve cool Es fashion Es fashion, es como que clásico Para mí es más criminal que usen zapatos de vestir con calcetines Con calcetines blancos Blancos Blancos, eso sí Las flip flops tipo Nike con calcetas Con calcetines, perdón De hombres De ex No, solo no Ni en mujeres ni en hombres Solo tal vez Taiga o Drake Algo así se podría poner ese tipo de estilo así como nigga Ni ellos, no Nada Solo no se ve cool ¿Dónde dejan las camisas de piñas, de sanduitas, caribeñas? Todas es que se pusieron de moda A mí no me molestan Molestan Sí, me molestan Solo para la playa A mí también, ¿no? Vamos pa' la playa Siento que es como un intento Vamos pa' la playa Siento que es como un intento de ser hipster Voy a ser cool Pero realmente no lo sos La barba, la barba Que está tan de moda Me encanta Bueno Depende de cómo la tengan Se la tienen que cuidar Pero antes era cero pelos Ahora me resulta que me gustan los pelos en la cara Ok Saben a quién, a quién le gusta así con los pelos en la cara Cuando hablamos de barbas, las mujeres nos referimos a la chiquita La que está creciendo Ah, sí, no Esa barba O sea, te quedan con la comida O sea, que los peces se tienen toda el patito pizza ahí No O que pasa el chilapé dentro y se mueve como la barba así Abrazo de cabellos y más cosas Las colitas Las colitas Cuando tienen el pelo largo y pues no se quieren peinar Les da así pereza y se ponen colitas Yo tengo una debilidad con el pelo largo así que sexy Las colitas me parecen sexys Pero no sé si podría salir con un chavo y presentárselo a mis papás con una cola ¿Sabes? ¿Verdad? Yo esperamos mi baterista con su colita Mi amor, equipo, ya ¡México, México! Ahora hablemos un poquito más de actitudes De cosas que nos dicen De cosas que hacen los hombres que solo no Bueno, empecemos con los piropos en la calle o en las redes sociales o en una fiesta Porque va, dejemos a los que te dicen Ay, mamita, no sé qué Para esos equis Porque obviamente no nos llama la atención Pero vas a una fiesta y es como, ala, qué guapa O... Súbame la autoestima Me gustaría así como, no sé, que estemos juntos un ratito hablando No sé, algo así como conecta a los hombres que te tienen un piropo A mí me siento que me sube la autoestima O sea... Te da igual, te da igual Depende de cómo lo diga O sea, depende de cómo lo diga Porque si te lo dicen así como de... ¿Qué onda? Los chavos que hablan de dinero Ay, no O sea, ayer me fui a Miami Mañana me voy a México A mí me pasó algo así Hace tiempo es que mi caso Y solo no Eso para mí es como... O sea, para mí eso es como una señal de que son muy inseguros Y que se resguardan detrás del pisto Así como, soy feo, pero tengo un BM y vas a salir conmigo Es que te regalé un carro Yo conocí a un chavo que se hizo pasar por narco Nosotros lo conocemos Esa es la típica Nos vamos a ir en mi helicóptero Pero en el momento de viajar nos decía así como Ay, es que se va a ver yo Fíjate que me faltan todo Pero tienen que pagar su pasaje Los que hablan de sus chavas Los que hablan de sus chavas Así como Ay, es que esta chava me está entrando O es que a la hora Yo me la agarré la semana pasada Es que esta chava Mira, siempre ha querido Solo, no No A ver, yo he comprobado algo Cuando más hablan de las chavas Es que nada está pasando O sea, los que no hablan Nada Nada está pasando Cuando dicen Ay, es que me la agarré Y se me está tirando De pleno de la chava Nunca le puse ningún mensaje Porque si de verdad está pasando No tendría necesidad De estar en la regla Yo creo que lo que más Solo no para los hombres Es la inseguridad Y saber que no saben lo que quieren Para mí es ese Solo no Los hombres muy paranderos Así que esos que salen Miércoles, jueves, viernes Y siempre te cuentan Que estaba bien borracho Y que estuvo en blues Y después se fue a cero Y después estuvo Esta estaría con eso La Adi solo sigue No les importa A mí sí me importa A mí también me importa O sea, a mí me parece Creo que salís Pero no lo tenés que estar diciendo Ni nada tanto Pero ¿Por qué me haces cara? Y a Nicki pensándolo así Ay, yo estaba recordándome Alguien que conozco Lo estás reconsiderando La verdad No, la verdad Es que yo ya no quisiera Estar por ahí Y nuestro productor Solo nos está haciendo cara A ese Ya 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 Y ya no hablen más De los hombres, por favor Estoy enojado Aquí en Puchica Siempre tenemos Nuestro juego de papa caliente Que no es una papa Ni está caliente Pero eso es un gato caliente Ah, no Es que la Nicki ya sabía Nicki Arruna No se pasa Gracias, señor productor Lo siento Pero es que Me encantan Les voy a contar Las instrucciones Vamos a jugar Esto de pasar el gato Suena bien raro Y la que pierda Tiene que tomarse Un shot De una bebida mágica No les voy a decir Que tiene Simplemente Pueden hacer caras Y si hacen caras Tienen que mencionar Nombre completo De su crush Así De guate De guate No me vayan a decir So que from No De guate Ay, ahora ya no tengo crush Entonces no importa Puede ser un futbolista Puede ser un artista Puede ser su vecino Puede ser lo que sea ¿Ok? ¿Y si sos vos? ¿También? ¡Petale! Imagínate Bueno, señor productor Danos la señal de inicio Por favor Aquí hay trampa Porque la Nicki No lo piso agarrar No, porque no dije Ya iba a parar No tuviste que agarrarlo ¿Ves que no tengo crush? Va, yo me tomo Venga, pues Pero no tenías que hacer caras O sea, si no haces caras No decís No Si no haces caras No decís A ver, o sea, por eso Kerry ¿Y sus caras? Qué buena No Mira, te hice Acá me arde Aquí siente el calor Bueno, te pasaste de la prueba Gracias por venir mucho Y hasta la próxima Adiós Adiós Bye Puchicabos ¡Suscríbete al canal!